Más vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel, más mala que Annabelle Baila y todos le hacen coro, te dejo marcado como hay sobro No pierdo mi tiempo, hay sobro, todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica, turbo nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Más chica, 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 más chica Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Caliente hasta en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper frontera Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre hasta cuando las solicitan, ay chica que yo soy tu chica Representa tu bandera, mi música no es la edad A mí me dan play donde sea, más chica que estás que te queman Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Más chica, 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 más chica Más chica, 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 más chica Vino con no sé Julissa, vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anitta. Machica, 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 turmo nitro en la máquina, estamos vivos mami, ya tú sabes, que hubo dale vamos a machucar. Machica, 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 machica. Machica, 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 mach Hola